Me pareció que usted mencionó algo de que habían elementos de proyecciones o estimaciones financieras de intereses en los cuales preliminarmente ustedes no coinciden que esos sean los números reales del país. Sí, exactamente. Hemos identificado con los mismos datos de Hacienda, revisando vencimientos de amortización y vencimiento de intereses, que en los dos últimos años que hemos tenido que analizar el presupuesto se sobreestimaron los datos de pago de deuda. Estamos pagando deuda más allá de lo que corresponde a los vencimientos, de lo urgente, de lo que los vencimientos reflejan y estamos también presupuestando intereses más allá de lo que corresponde al pago de cada año. Y esto no ha sido mentira y queda realmente respaldado cuando recibimos presupuestos con 132 mil millones de sobrantes de intereses. Eso con todo y lo que le quitamos, que si no serían 204 mil millones que hubieran sobrado de intereses. Lo que a mí me parece que estos recursos, si los hubieran proyectado de forma adecuada, se hubieran podido usar para la inversión social, se hubiera podido usar para la vivienda, para toda la inversión en seguridad, también en educación. Y esto no se ha dado precisamente porque tienen una carrera nada más por cumplir en datos macroeconómicos. Doña Paulina, ¿eso suena realmente serio? Es decir, manipular números para forzar a invertir menos en lo social y darles a ustedes información prácticamente falsa. No es falsa, ahí está en el presupuesto. Pero las estimaciones que ellos le dan a ustedes. Sí, las estimaciones las hacen más allá y nosotros sacamos del análisis técnico, no estamos hablando de que es algo político, del análisis técnico estamos determinando estas cifras. Y son realmente ciertas cuando vemos que hay sobrantes en tanto en intereses y que hemos avanzado en datos macroeconómicos porque estamos pagando más allá de lo que los vencimientos dicen. Lo que favorece los datos macroeconómicos, pero no favorece en la inversión social. No estamos haciendo el balance, no estamos haciendo el equilibrio. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina